Ahora mismo tú te conectas y todos los memes, las publicaciones y etcétera son relacionados al tema El Patrocinador. No, 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 que la gente lo coge fuerte ahí, ahí, ahí. A ver, ¿por qué me está llamando ahora? Dímelo. Ay, no he tenido tiempo de pasar por allá, he estado ahí complicado. ¿Buscando el patrocinador? No, 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 no. No estoy buscando ningún patrocinador. Ahora mismo estaba pensando en eso, que todos los temas es patrocinador. No, yo estoy, acuérdate, haciendo los papeles de la ciudadanía española. No, no, es jugando, de verdad. Mi abuelo era español. Sí, por la tarde yo paso, ¿oíste? Por la tarde yo paso. ¿Y ya tú buscaste tu patrocinador? Ay, qué locura. Ahora todo es eso. Dale, dale. Ya hoy a las 8 estoy ahí, ¿oíste? Voy a pasar. Sí. Dale. ¿Ves lo que yo te digo? Que la gente piensa que todo es el patrocinador, el patrocinador. Hablando de patrocinador, ya me llamaron a mi primo de Estados Unidos. Un momento. Voy para allá. Mi primo. Ay, mi madre. Me están llamando de Cuba. Ese es mi primo. Seguro es para que lo patrocinue. Tú vas a ver. No sé si responder. No, no, pero ya saco de eso. Oye, ¿cómo tú estás? ¿Qué hay? ¿Cómo tú estás? Oye, ¿te estaba llamando? Porque necesito un favor tuyo ahí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no puedo patrocinar a nadie. Ya me llamó mi mamá, ya me llamó mi papá, ya me llamó mi abuela, ya me llamó mi tío, hasta mi bisabuela me llamó para eso. Yo no puedo patrocinar a nadie porque mis ingresos no me dan para los 23 mil, 28 mil, 24 mil. Fíjate que yo no he querido ni ver bien eso porque yo sé que yo me iba a estresar con ese tema y que eso iba a traer problemas entre las familias. No es hasta amistades mías que ya me han estado llamando para eso. Vaya, cada vez que me llaman yo pienso que me están llamando ya para eso. Mira, mira, espérate un momento, espérate un momento. Yo no te estoy llamando a ti porque me haga falta un patrocinador en ningún momento. Yo te dije la palabra patrocinador. Yo te estaba llamando para pedirte un favor y no era ni el patrocinador ni la recarga. Yo te estaba llamando para preguntarte si tú tenías el contacto de mi tío que me lo pasara porque yo instalé el whatsapp, lo tuve que instalar nuevo y lo perdí. Y perdí mucho contacto, era para eso. No, pero no, no. A ver, perdóname, no te molestes. No te molestes, ¿oíste? No, 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 no. Yo no estoy molesto pero de pronto me saliste ahí en quinta cuando yo no te estaba llamando para eso. Yo estoy haciendo mi ciudadanía española. Yo ahora mismo quiero viajar a España. Hay más países. Estados Unidos no es el único país. Qué bueno, qué bueno lo de la ciudadanía española. Ojalá y resuelva. Bueno, dale. Disculpa ahí la molestia. Mira a ver si me puedes mandar el contacto de mi tío. Dale, está bien. Ahora ya te voy a mandar para allá. Fíjate, me puse nervioso y todo. Te voy a mandar para allá el contacto de mi tío. Dale, gracias. Muy fuerte, de verdad. Ay, mi madre. Ahorita tú no vas a poder hablar con nadie. Por culpa del patrocinador. Fíjate eso. Imagínate tú que iba a saber yo que era para eso. Que todo el mundo me llama ahora para que lo patrocine. Y yo no puedo ser patrocinador de nadie. Ay. Un patrocinador. I need a patrocinator. Un patrocinador. No te puedo patrocinar. No te puedo patrocinar. No te puedo patrocinar. Tengo dinero. Ay. Ay. Ay, Dios mío, qué clase de sueño tuve. Tengo que verme eso de los sueños. Bueno, déjame ir para la iglesia que son ya las nueve. Tomar un poquito de café y seguir. Yo soy ciudadano español, a mí no hace falta patrocinador. Pero ninguno de ellos te va a edificar, es puro chisme. Morbo, bola, nene, busca de Dios. Nene, cambia la emisora y corre pa' yo soy TV, 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 TV. Recuerda que Dios te...